Hola, amigos, les saluda Lempira, presentador de Proceso Digital, creado con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la Agenda Deportiva para la tarde de este jueves 12 de septiembre. Olimpia y Lobos de UPN abren la séptima jornada del torneo Apertura de la Liga Nacional. Memphis Depay, en Brasil, la pasión, la energía y la intensidad son diferentes. Lamine Jamal, no me quiero ir nunca del Barça, quiero ser una leyenda aquí. La FIFA envía a El Salvador una nueva comisión para recuperar el fútbol salvadoreño. Juegos de la selección de Honduras podrían llevarse a San Pedro Sula. Saludos amigos, hasta nuestro próximo encuentro para llevarles lo más importante del mundo deportivo.